Si te expresas, te entretienes y te comunicas con todos de manera ilimitada, en Tigo te recibimos con Data Ilimitada, la mejor red con mayor cobertura LTE. Pásate a Tigo y recibe 14 días de data y minutos ilimitados, además 30 días de WhatsApp, data para compartir y 20 minutos de llamadas internacionales. ¡No esperes más y pásate hoy mismo! Tigo, la mayor cobertura LTE.